Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Escocan, oficial de información para el Oregon Health Authority. Hoy quiero darle la bienvenida a noviembre, mes de concienciación sobre la salud masculina, con una invitada muy especial, la doctora Andrea Lara, estratega de sistemas de salud para OHA, con quien vamos a discutir el día de hoy, la sexualidad entre jóvenes latinos, y cómo podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Sobre todo, cómo podemos prevenir enfermedades de transmisión sexual. Así que le damos la bienvenida a nuestra doctora Andrea Lara, así que muchas gracias por acompañarnos una vez más con este interesante contenido. Muchas gracias Carla por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes y hablar a la comunidad de especialmente estos temas un poquito más difíciles para hablar con nuestras familias y seres queridos. Así es doctora, muchísimas gracias por su tiempo y bueno pues justo en nuestra entrevista pasada platicábamos sobre la importancia de la prevención y de cómo hacerse pruebas tempranas para prevenir el cáncer de próstata y bueno pues otros temas sobre la salud masculina. Pero bueno pues en esta ocasión doctora me gustaría mucho que platicáramos con nuestro público, sobre todo con los padres de familia y con un público más joven sobre cómo podemos mejorar la salud masculina y lo platicábamos también la vez pasada, sobre cómo hablar de la sexualidad desde una edad más joven. ¿Qué recomendaciones podríamos darle pues a los padres para que hablen con sus hijos y cómo hablar con nuestros hijos desde una edad más temprana? Sobre todo con quienes quieren empezar o ya están pues digamos teniendo una vida sexual activa. Creo que este tema es algo que tenemos que hablarlo y sabemos que la educación empieza en casa. Entonces qué decimos no sólo la educación sexual sino todo tipo de educación. Creo que esto vamos a empezar de la base de que los niños van a empezar desde chico a explorar a su cuerpo a crecer y nosotros como padres tenemos que estar preparados para esas preguntas que a veces de dónde vienen los niños, cómo se hacen los bebés. Entonces vamos aprendiendo como padres desde muy chicos a darle esa idea y esa seguridad y tratar de a la vez también un poquito de navegar el tabú que tenemos de hablar de sexo y de tratar de evitar eso. Porque lo que va a pasar que cuando lleguen a la edad adolescente y ya puedan estar sexualmente activos no van a tener esa esa formación desde cuando eran más pequeños y a veces esto es la parte de la que decíamos que por ahí pueden buscar esta información afuera de la familia y tal vez a veces no es la mejor información. Entonces creo que la educación al empezar en la familia desde temprana edad y de hacerlo algo como normal, ¿sí? No sé que en nuestra cultura es como a veces un poquito más difícil, nos da pena, nos da vergüenza o tal vez no sabemos cómo hablar de esto, pero creo que el momento es cuando nuestros hijos nos empiezan a preguntar cuando son niños, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo se hacen los niños? Entonces hablarles claro lo que nosotros sabemos y al nivel de la edad del niño. Cuando van creciendo los niños van a ir en la escuela teniendo cierta exposición a educación sexual, pero ¿quién conoce mejor a nuestros niños que nosotros los padres? ¿Sí? Sabemos cuándo van a necesitar esa información y cuando tengan dudas ellos pueden hablar con nosotros pero primero hay que crear esa confianza como padre para hablar de cualquier cosa. Entonces es esta la formación que estamos promoviendo que primero se empiece en la casa y que no nos dé tanta pena de hablar estos temas un poquito más difíciles y conflictados porque el día de mañana estas personas, nuestros niños, van a ser adultos independientes entonces necesitamos darle esa educación. Doctora, ¿podría explicarnos qué son las enfermedades de transmisión sexual, ahora que lo menciono, o ETS como se le conoce también, y cómo pueden afectar nuestra vida o la vida de las personas, sus síntomas, sus consecuencias? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual o la ETS como se las conoce también esta abreviación, son las enfermedades que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Algunas de esas enfermedades van a ser la flamiria, la gonorrea, el herpes genital, infección por el virus de papiloma humano, sífilis y también la que mencionó Carla es la infección por el virus HIV. Muchas de estas enfermedades no van a tener síntomas por cierto largo tiempo, entonces las personas piensan que no tienen ningún problema, entonces lo que nos confiamos es que estamos sanos y a la vez podemos estar infectados y podemos estar pasando la enfermedad a otras personas. Entonces se propagan, no solamente hay enfermedades, son de transmisión sexual, se van a propagar al tener sexo vaginal, tener sexo anal o oral y también algunas de ellas se transmiten a través de la piel, como por ejemplo el herpes y la infección del HPV, entonces esto, el contacto de piel a piel es muy importante tenerlo en cuenta. Y también otra cosa que es, no necesita la persona, no necesita hacer el acto sexual completo, o sea, solamente lo puede contraer al estar en contacto sexual con otra persona. Entonces estas cosas son muy importantes porque hay ese mito, ¿no es cierto? Que no, si la persona solamente es un ratito no se va a contagiar, o lo mismo pasa con los embarazos no deseados. Entonces son dos cosas que son muy importantes. A largo plazo lo que causa estas enfermedades cuando no son tratadas de transmisión sexual, una de las causas son, aparte de la calidad de vida que nos puede afectar muchísimo, y a pesar de que tenemos tratamiento para esto, una de las causas también que causa al no tratar estas enfermedades es la infertilidad. Entonces no vamos a poder tener hijos porque no podemos reproducirnos. Entonces esto es algo a tener muy en cuenta porque estamos desde muy chicos y empezamos a estar sexualmente activos. En el futuro esto nos trunca parte de nuestra vida si vamos a querer llegar a tener una familia. Y esto es muy importante porque también la parte emocional, Carla, es súper importante, especialmente en niños. ¿Y qué pasa con un embarazo no deseado? Esa vida de la mamá, especialmente que es la que carga al bebé durante esos nueve meses, se ve muy afectada y probablemente emocionalmente todavía no está madura como para ser mamá. Entonces va a traer mucha emoción y muchas cosas aparejadas con este embarazo. No solamente la parte económica, la parte de educación, de ir a la escuela o no ir a la escuela, y de su familia en torno, sino también la parte de cómo se siente esa futura mamá con ese embarazo no deseado. Son cosas muy importantes para tener en cuenta cuando estamos hablando de tener una vida sexual saludable. Claro, doctora, todas estas consideraciones que pues obviamente un adolescente o una persona incluso de edad joven no considera pues al comenzar una vida sexual activa, ¿no? Entonces creo que es muy importante todo lo que menciona y pues todas las consecuencias de también una enfermedad de transmisión sexual, que por eso es importante la prevención. Como usted lo ha dicho en otras ocasiones, no nada más es el hecho de, bueno, hay cura, sino porque es importante la prevención, no nada más la cura, que es como que siempre la gente se enfoca en cómo me curo, sino porque siempre es importante y lo recalcamos mucho siempre que hablamos de un tema aquí en OHA, cómo me curo de la diabetes, cómo me curo del COVID, cómo me curo del BRS, cómo me curo de una enfermedad de transmisión sexual. Siempre creo que usted lo ha mencionado y otros invitados en otros temas, porque es importante la prevención. por qué enfocarnos en el problema cuando ya está, sino la prevención. Siempre es como ver en la bolita mágica de lo que podría pasar y si lo podemos prevenir, ¿no? Entonces usted lo acaba de sintetizar muy bien. Doctora, tengo otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor prevención en este sentido para el embarazo no deseado, como precisamente lo estamos diciendo y las enfermedades de transmisión sexual y la forma más responsable de tener una vida sexual activa, precisamente para evitar esto que estamos hablando de las consecuencias? Bueno, más que nada, la forma para evitar el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual va a ser la abstinencia, no teniendo sexo. Esa es la primera medida. Pero si es por la decisión de la persona, si quiere estar sexualmente activo, sí tenemos también otros métodos, como el preservativo, ¿no es cierto? También conocido como condón. Es una medida para, no solamente para evitar el embarazo, porque siempre a veces hacemos eso, o no nos vamos a quedar embarazados y toda esa parte, pero acuérdense que no solamente quedarse embarazados, sino también todas estas otras enfermedades de transmisión sexual que hablamos. También hay prevención, como hablamos, prevenir es curar la vacuna contra el virus de papiloma humano. Eso se da también a los niños, se nos aconseja. Es una vacuna muy efectiva y se dan varias dosis de acuerdo a la edad del paciente y esto también disminuye que las personas en el futuro desarrollen ciertos tipos de cáncer y esto es muy bueno también. Y por supuesto los chequeos generales y regulares, que eso también es parte de lo que nosotros como padres modelamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ven que nosotros tenemos esa relación yendo con el proveedor de salud, médico, enfermero, cuando vamos regularmente y hacemos este chequeo, estamos modelando ese ejemplo para que nuestros hijos, cuando les decimos, vamos al doctor a hacer un chequeo, no van a tener ese miedo o desconfianza, sino va a ser algo natural para ellos también. Entonces el día de mañana, cuando vaya cambiando su cuerpo, cuando estén preparándose para estar sexualmente activos, esto va a ser también parte de su chequeo. ¿Y qué va a pasar en esos encuentros? Que a veces uno se pone un poco nervioso. Cuando creamos esa relación con el proveedor de salud, con su doctor de cabecera, y él le va a sacar o eso le va a sacar todas las dudas que usted tiene a nivel de la parte sexual, ¿sí? Entonces esto es muy importante, crear esa relación para poder con confianza, poder preguntar cualquier cosa que realmente tengamos duda a una persona que sí estudió y que está capacitada para explicarnos. Cuando a veces vamos a Google, a Internet o a Google Amigo y nos dejamos llevar por eso, y a veces esa información no es la correcta. Doctora, tomando en cuenta la educación y la cultura, bueno, pues obviamente nosotros sabemos que en nuestros tiempos quizás no era tan común hablar de sexualidad, pero obviamente pues los tiempos han cambiado. Y me gustaría saber cuál es la recomendación que tiene para hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, y sobre todo pues ahora que hay todavía mucho más acceso, tanto en medios como, bueno, pues los niños ya tienen más acceso a tabletas, al Internet. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de hablar con nuestros hijos de sexualidad a una edad más temprana? Bueno, primero que nada, sí reconocemos esta parte de nuestra cultura que nos da vergüenza y que nos da pudor, y es parte de nuestra cultura en partes anteriores de nuestra historia. Esto era parte de también el conocido tabú, que no se hablan y que no se preguntaban. Como toda la sociedad evoluciona, estamos evolucionando y estos tiempos son de cambios, entonces a los padres se nos pone un poquito más difícil la tarea, porque tal vez nos falta un poquitito de esa confianza como padres, ¿sí? No hay que evitar, lo primero que hay que hacer, no hay que evitar estas conversaciones. Cuando tenemos los niños pequeños, empezamos súper natural de hablarlo y de comunicar esta parte que realmente es necesaria en los niños, ¿sí? Empieza en cualquier momento esta educación sexual, como hablamos cuando los niños ven a una persona embarazada, entonces, oh, ¿qué le pasa? ¿qué tiene? Entonces, y hablando con los nombres también apropiados, porque esto es algo muy importante para que el niño empiece a desarrollar ese vocabulario, ¿sí? Otra cosa es muy importante, también empezar desde chico a darle esa conciencia de que su cuerpo es privado y que nadie lo puede tocar. Entonces, esa parte también porque le estamos enseñando a tener autonomía y ser independiente, pero con la responsabilidad de que si le pasa algo a nuestros niños, ellos nos van a venir y nos van a contar. Entonces, de a poquito se va creando eso, entonces los padres nos podemos empezar a tratar de informar más y de hacerlo algo muy natural. Los niños son súper espontáneos y nos van a preguntar cuándo, cómo vienen los niños, cómo los trae la cigüeña, no los trae la cigüeña, nacen de un reposo o de no sé dónde. Entonces, todas esas cosas que antes se creía, ahora tenemos ese diálogo abierto con los niños y vienen súper, súper despiertos y entonces es totalmente otra forma de crear a los niños. Cuando ya empiezan en la edad escolar, ahí tienen estas clases de educación sexual. Pero vuelvo a repetir, esto es parte del programa de educación del gobierno, ¿no es cierto? ¿Quién mejor es que nosotros los padres en nuestras casas? Conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo se comunican, sabemos la personalidad y sabemos hasta dónde ellos quieren saber. Entonces, no evite esos temas cuando su hijo lo busca de alguna forma y no va a ser tal vez directo para preguntarle, sino una pregunta muy a la pasada y usted esté abierto para escuchar y poder darle ese apoyo y esa seguridad de que usted lo está escuchando. Cuando ya van un poquito más grandes, son adolescentes, se van a basar más en la parte de sus compañeros y de su entorno en general. Pero acuérdese, si usted ya tiene esa confianza con su hijo o su hija, va a saber que cuando en algún momento ellos van a venir con una pregunta que nadie les supo contestar y ahí usted va a estar para darle esa respuesta. Y acuérdese otra vez que haciendo los chequeos con su doctor o con su doctora de cabecera, usted va a darle ese ejemplo a que ellos puedan tener estas conversaciones. Específicamente, no tanto en la parte emocional, porque para eso tenemos profesionales específicos para esto, pero sí para la parte qué pasa si tengo sexo y no me cuido, qué pasa si me quedo embarazada y no quería, qué pasa si tengo una enfermedad de transmisión sexual y qué ahora, qué hago. Y todas esas preguntas que tal vez, como padre, no lo sabemos o no queremos responder, pero sí los proveedores de salud pueden ayudar a proponer esas preguntas. Y qué bueno que lo menciona, doctora. También creo que es importante también que, como dice, desde edad temprana, estemos preparados como padres también para responder esas preguntas, porque si llega el niño y viene y pregunta, el papá no está preparado, entonces si no está el padre preparado para contestar estas preguntas, y creo que esto es muy importante también. Y tener en cuenta que, bueno, obviamente si no hay esa confianza, pues obviamente el hijo, pues como bien lo dice, va a ir a buscar la información a otro lugar. Entonces creo que como padres también tenemos que estar preparados para cuando lleguen esas preguntas. Doctora, y como bien lo dice usted, bueno, ahora como ya vemos en las escuelas y lo acaba usted de mencionar, que se incluye esa información sobre prevención y sexualidad a temprana edad, es muy importante y considero algo primordial que los padres estemos preparados justo para cuando nuestros hijos vengan con esas preguntas, porque qué pasa si el niño viene y me pregunta, yo como papá no estoy preparado, entonces creo que los papás estén pues actualizados con esta información también es importante, porque si llega y me pregunta, y yo como papá no tengo esa información, ¿qué sucede? Y esto es algo muy importante también para nuestros hijos y también para nuestros nietos, porque a veces somos padres jóvenes, entonces tenemos nietos y queremos pasar esa información. Creo que es crucial que los padres sí estén preparados con información, hay muchísimas fuentes para poder encontrar esta información, pero si usted, creo que, y esta volvemos de nuevo a lo mismo, si usted está, te da pena o realmente no tiene la capacidad de poder explicarle a su hijo, que no le dé vergüenza usted preguntar y pedir ayuda a un profesional de la salud. Creo que esto es muy importante, cuando no podemos pedir ayuda, está bien. A veces como padres nos queremos un poquito sentir bien seguros y demostrar eso a nuestros hijos, y está bien que nuestros hijos nos vean, que nosotros también aprendemos todos los días algo nuevo. Entonces eso es algo bueno para modelar. El ejemplo, ok, no sé la respuesta ahorita, pero la puedo buscar, podemos hablar con tu doctor cuando vamos a hacer tu chequeo. Entonces darle opciones a los niños en ese momento. Y también hablarles al lenguaje simple y exactamente nosotros conocemos a nuestros hijos. Crear esa relación de que cualquier cosa que pase en cualquier ámbito, no solamente en la educación sexual, sino en cualquier ámbito, que pueden contar y venir y confiar en nosotros 100%, sin estar regañándolo, porque es lo primero que nos sale, ¿no es cierto? Sino escuchar y prestar atención, que a veces eso, estamos en un mundo tan rápido, tan veloz, viviendo y haciendo muchas cosas a la vez, y esos 3, 4 minutos hasta 5 que solamente nos dedicamos para explicarles eso, tal vez sea lo más importante que hagamos en ese momento del día. Entonces esto es muy importante, porque acuérdense que ellos sí van a tener esta información en la escuela, pero es a nivel muy general, ¿sí? Y esas, a veces, como Carla decía, a veces esto no se aplica a nuestros niños, en el sentido que emocionalmente no están en ese nivel, sí lo van a escuchar y se queda ahí, pero realmente no les interesa y tal vez más adelante, cuando procesen más la información, van a estar de acuerdo, ok, ¿qué era esto? ¿Cómo funciona? Le voy a preguntar a mi mamá, le voy a preguntar a mi papá, le voy a preguntar a mi abuelita, le voy a preguntar a mi tía, ¿cómo es esto? Entonces, creo que esa es la parte más crucial, Carla, darle el tiempo para que los niños procesen y cuando nos pregunten a nosotros, saber que nosotros, si no sabemos, podemos hablar con un profesional de la salud específicamente. Claro, doctora, muchas gracias. Y bueno, también me gustaría, si pudiera darnos algún recurso, porque también, bueno, sabemos que hay muchos tipos de familias y creo que esta es una parte muy importante, recalcar que también, ¿cómo podemos darle recursos a las familias que tienen adolescentes o jóvenes de la comunidad LGBTQ? Claro, eso es algo muy bueno para practicar inclusión y diversidad en nuestras vidas, entonces, algo muy bueno que mencionas, Carla. Sí, hay muchas personas y organizaciones acá en Oregon que están llevando a cabo programas de salud sexual juvenil que son culturalmente específicos, como por ejemplo, tenemos a las organizaciones como Adelante Mujeres, Familias en Acción, Red Latina. También les quiero recordar a los padres como los adultos que a veces nosotros venimos con una experiencia pasada diferente, entonces, y en esta experiencia pasada tal vez podemos tener algún trauma generacional que se va pasando de generación en generación, así como dice el nombre, y nos pueden parecer estas conversaciones muy difíciles y eso también hay que darle lugar para estas emociones. Por lo que había dicho antes, usted no tiene por qué saber todo, ¿sí? Esa es la parte humana de nosotros demostrar que no sabemos todo, entonces hay que ser sincero, honesto y abrir ese diálogo con los jóvenes para que ellos se sientan en ese lugar seguro de que puedan hablar con usted. Algo que podemos también compartir, Carla, es de Familias en Acción, tienen clases que se llama Me Cuido, Te Cuido para personas mayores de 16 años en este mes de noviembre y diciembre y también en la pantalla vamos a mostrar el lugar en el sitio web para que lo pueda compartir con la comunidad. Perfecto, doctora. Pues, por último, no sé si tenga algunos recursos que quiera compartir o alguna otra información que quiera compartir con nuestra comunidad a este respecto de la salud reproductiva de nuestros jóvenes y pues algún consejo más para nuestra comunidad. Sí, vamos a, en la pantalla van a aparecer diferentes sitios de internet para que usted pueda dirigirse, están también en nuestro idioma, por supuesto, y hay mucha información. Pero también creo que lo más importante es empezar de a poquito empezar a crear esa conciencia en nuestra comunidad de que podemos hablar de sexo que no es algo que nos da vergüenza, que no es algo que nos tiene que sacar de la realidad, simplemente hacerlo un poquito más natural. De acuerdo con la edad del niño, por supuesto. Vuelvo a repetir, la salud siempre empieza y la educación empieza siempre desde su casa. Entonces, para mí sería más que nada que los padres se preparen, no que tengan miedo, simplemente que se preparen en lugares que realmente son fidedignos y que sabemos que tienen la información correcta. Como ya sabemos, en diferentes bloques también pueden ir a nuestra página de Facebook o de OHA en español. Siempre tenemos cosas muy actuales y muy vigentes y siempre con una base científica. Entonces, eso les quería decir. Es algo muy lindo cuando empezamos a modelar para nuestros hijos y las futuras generaciones. ¿Qué es lo que va a influenciar en el futuro de toda esta humanidad? Y siempre acuérdense que prevenir es durar. Doctora, pues nuevamente muchas gracias por toda esta información que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes padres de familia que nos están viendo. Si a algún adolescente, a algún joven le ha sido de utilidad, por favor compartan este material con cualquier persona que quieran compartirlo, con familia, con amigos, que siempre es de gran utilidad compartir esta información para que le llegue a más gente allá afuera. Así que doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Bacet. Y bueno, pues me despido de ustedes. Mi nombre es Carles Kocken y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Ceneca. Ceneca. Mi nombre es Carles Kocken